¡Listo! ¡Hola, cabrón! ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué oña, qué oña! ¡Muy bien, güey! Estoy... Estoy, este, un poquito desconcertado porque te vi con... te vi con suéter, güey y dije, ¿qué... qué está pasando? Güey, es que, mira, no sé si... esperemos que esto no se banee no creo, ¿verdad? A ver. Este... Pero, pues, ahorita estamos en medio de un huracán el huracán Hillary, creo que se llama y se puso bien recio, güey o sea, de hecho, hace rato mi amigo me preguntó que de dónde viene y la neta no sé de qué parte de... o sea, no sé en qué pinche, o sea, no ni nada está pasando, pero ha estado subiendo mucho de categoría y, pues, o sea hoy no llovió, de hecho ¿no ha llovido? Creo que no pero, por ejemplo, ayer se soltó la lluvia chido, güey, de hecho en casa de mi novia se fue la luz como cuatro horas o sea, entre la lluvia y el aire pues tumbaron ahí como que unos árboles y jalaron pinches cables y todo o sea, se ha estado medio recio y, pues, como está mojado todo el tiempo y eso, pues, el frío se siente más denso Alexa ¿A qué temperatura estamos? ¿Se escucha? No Dice que 17 grados Celsius Ay, güey, está bien Agustín Lara, güey Pues, pero acá se siente fuerte sol O sea, bueno, yo sí Me imagino que hay aire, la lluvia y la chingada o sea, clima feo Sí, y no ideal, hay que decidir lavar ropa Creo que ya no estoy No, no, yo creo Creo que no fue la mejor opción, la neta O sea, ¿a qué está haciendo calor, güey? Acá sí No, yo mataría por pinche ese clima, güey De hecho, ahorita acabo de checar 35 grados O sea, ya ahorita en la noche ya, ya dices ya está agradable, ¿no? Pero, por ejemplo, hace rato salí a hacer unas cositas Y este, a comprar comida Y no mames, güey O sea, me estacioné para comer para no llegar a la casa a ensuciar platos Y este En lo que apagué la camioneta y bajé los vidrios Ah, la madre, me está cociendo, güey No, no, horrible Güey, ahorita me salió un reel de un vato que hornea una galleta en su coche, güey Vive como en Coahuila o un estado así del norte Ajá Y, pues, se hace su masa de galleta y la pone, perdón La pone así en el pinche toldo de su De su De su coche, güey Y se O sea, como dos horas después se cocina su galleta, güey Sí, yo también los he visto de que en el sartén, güey y el huevito de que allá en Mexicali le chingaban del calor estaba así ojete, güey No, no, está horrible Por cierto Hablando de postres solo antes de que empecemos a hablar quiero hacer una no promoción a Domino's Ojo Me estuvo saliendo toda la pinche semana, güey una promoción de que si te registrabas en su aplicación tu primer pedido tenías 40% de descuento, güey Entonces, hace rato pues hacía un chingo de frío ya había desayunado chilaquiles no quería volver a comer chilaquiles, güey Dije, bueno pues me pido una pizzita, güey y, pues, ya sé que están caras pero con el descuento pues ya sale chido, ¿no? Sí, güey Entonces, ya la página dice como compras a partir de 270 barros, ¿no? Entonces, pues, ya chequé y la que yo quería pues era un poquito menos entonces también me pedí unos volcanes Ve nomás ¿Qué tal están, güey? Pues los voy a probar ahorita hacemos este unboxing en directo, güey Pero no me hicieron el pinche descuento, güey Entonces ya pagué 380 barros de unos volcanes y una pizza, güey No mames O sea, no sé por qué, güey Porque o sea, hasta te mandan un código y nunca me salió la posibilidad de poner el código Entonces ya mandé un mensaje o sea, mandé un correo como de que digan no mames, ¿no? O sea, casi casi solo descargué la aplicación para el pinche descuento y no me lo hicieron, güey Entonces, pues, a ver y a ver Aquí está Vamos a mostrarlo que de hecho estoy viendo en este momento que es de Oreo, güey Ahí tiene una Oreo en medio, güey Es cierto, es cierto Este pedo A ver Es nomás Es nomás No, cómo nos castigamos aquí Sí ¿Cuántos? ¿Cuántos Charles Million le das? De 10 Como un 4 Ah, de 10 8 8, 8 ¿Qué le falta para que tenga 10, güey? Creo que ya está un poco está un poco frío O sea, eso es culpa mía por ejemplo Y el precio, güey Sí, o sea, trae 2 nomás y vale 100 barros O sea, sí, duele un poquito el codo Pero está rico Pero por mi mala experiencia con Dominos, güey le voy a dar 3, güey Sí, hijos de la ño Porque no me hicieron descuento, güey La verdad es que dan caro, güey No te validan el descuento Al chile Fíjate Yo tengo mucho rato que no voy a Aquí nada más he ido a Dominos una vez Y en las pizzerías cambia mucho el menú más en cuestión de postres, güey Este, pues ya es que lo típico son de que alitas este, tus palitos de, de, de como de queso, ¿no? Pan de ajo Y las pinches papas esas como horneadas que las gajo, ¿no? Exacto Ajá, las, las les engajo, güey Y este No sé si fue en el Papa John's o en Dominos o donde, Ñonga, será? Que uno de esos vendían saladas también, güey O sea, como Sí, acompañamiento vendían saladas Este, lasaña Creo que Dominos vende lasaña Y así diferentes cositas, güey Pero ya me antojaste No sé si mañana voy a lanzar por una Pues las pizzas están buenas, güey Este está rico El otro día probé los canelazos O sea, antes se llamaban canelazos Ahora creo que se llaman Cinnamon Tots o Hagan una pendejada así, güey Sí, pues los cositos esos de Están muy O sea, no saben feo pero pues no No te mamó Sí, por ejemplo estos sí me los podría comer otra vez sin pedos La neta están chidos Pero ¿No están empalagosos, güey? Pues fíjate que hasta ahorita no Llevo dos mordidas, ¿verdad? Al final del programa platicamos a ver si si es demasiado poder pero fíjate que no se me hizo Eso también me gustó El chocolate no está tan O sea, en la Oreo sí pero aparte trae como un chocolate líquido de relleno y no se siente tan fuerte porque luego así pinches dos mordidas y ya estás como Y pues ya, amigo pero a ver, te enteraste hablando de hoy solo vamos a tocar dos temas yo creo porque están medio densos Ajá Pero el primero es el chismecito el chismecito por ahí de ¿Te enteraste de Oda? De la convención Este Vi De Funkos Vi el post y vi muchos memes mucho chistoreto digital de que este ya iban a a traer a Kishimoto este iban a traer a Yukikai iban a traer a a Nurka Marcos a la convención Este Está cabrón, güey Lo peor de todo es que se hizo tan viral que o sea más bien afortunadamente se hizo tan viral que toda la gente empezó a decir de que pues o sea no mames evidentemente no es real pero ya ha habido casos donde ha habido este tipo de publicaciones de promocionales y son meramente estafa y pues la gente cae, güey nada más para un poquito de contexto una convención en México no no sé bien la ubicación no sé si decía en la no sé si era Ciudad de México en la Ciudad de México convenciones de anime como invitado especial iban decían que iban a tener la convención ni siquiera era tan de anime o sea es de Funkos por eso se llama Fun Convention es cierto y aparte es un puesto grandecito hay un lugar aquí que se llama el Rock Show que es como un tianguis de cosas frikis y cuando se empezaron a poner de moda los Funkos se empezaron a poner un chingo de puestos pero hasta donde yo tengo entendido por lo que leí por ahí la Fun Convention está organizada por uno de esos puestos o sea ni siquiera es como la mole wey sabes o bueno obviamente es menor medida la TNT wey o sea es así como de que unos bueyes que tienen sus y que a lo mejor se intentan subar o wey pero ellos organizaron su su Fun Convention y ya nada más quería hacer ese paréntesis importante ok o sea ni siquiera la convención meramente de anime entonces estos carnales en su poster promocional en su imagen promocional era que iban a traer a Ichiro Oda mangaka de One Piece lo cual no tiene nada de sentido porque el wey iba saliendo una operación o sea y como se te ocurre que vas a poder costear a Ichiro Oda para una convención afortunadamente el post se hizo muy muy viral pero ahí si no sé porque ya te mandaban directamente a la liga a que comprar los paquetes no puse atención cómo eran los paquetes pero si no sé tu foto tu firma y demás y digamos que baratos creo que no eran entonces quiero creer quiero pensar que por la viralidad del post la gente no llegó a esos límites o o por lo ridículo que se escuchaba que Ichiro Oda fuera a ir a México pues la gente no cayó eso espero hasta ahorita no he visto ningún que alguien se queje o que alguien ahí reclamado remodos o cosas así espero y así siga pues o sea digo para la gente que a lo mejor no tiene tan presente esto la vida de un mangaka es muy ajetreada o sea trabajan a un ritmo realmente inhumano ridículo sí y o sea al grado de que como ya mencionábamos hace unas semanas Ichiro Oda tuvo que pedir vacaciones a finales del año pasado para poder operarse los ojos en agosto de este año o en julio de este año ¿no? sí nada porque trabajan 16 horas diarias estos güeyes ¿no? hay algunos cuantos mangakas que llegan a ir a convenciones pero es importante mencionar que aparte en México hasta el momento no ha sido una o sea uno de los principales mercados de manga o sea los tres mercados principales de manga son Japón obviamente Estados Unidos y Francia son los que más memen por ahí por ejemplo igual la industria de manga de España está muchísimo más cabrona y mucho más desarrollada que la de aquí de México ¿no? entonces cuando suelen ir a eventos los mangakas por ahí yo recuerdo que fue Isayama ¿no? también fue creo que a Francia sí sí suelen ir como a esos pero no todos y Oda nunca ha ido o sea por ejemplo la misma revista que publica One Piece ¿no? que es la Shonen Jump tienen su evento que se llama Jump Festa ni a esos pinches eventos ha ido Oda o sea que son así como que atrás de su casa ni a esos ha ido en veintitantos años que iba publicando One Piece entonces sonaba muy extraño que ese güey que no va ni a pinche Japón iba a andar viniendo a Ciudad de México que aparte para la gente que checó resultaba que la fecha de la Fun Convention coincidía con la fecha de Jump Festa de este año o sea si de por sí no va menos va a ir a una que es justo en los días de la de su revista ¿no? entonces sonaba todo muy raro güey también por ahí o sea yo creo que en caso de que se llegara a traer a alguien de la magnitud de Oda o de Kishimoto o Toriyama que bueno a mí me parece imposible para empezar o sea de verdad imposible y si fuera eso algo realista no me imagino la cantidad de dinero que se debería de cobrar porque estos güeyes vinieran ¿no? o sea de verdad yo creo que justamente sin ofender a nadie pero un puesto de Funkos nunca lo hubiera podido costear o sea y aparte piensen por ejemplo pues si en la mole es un pedo o sea ahora que vino Ron Perlman a la mole las pinches fotos creo que costaban dos mil baros güey o sea ¿cuánto te va a costar una foto con con Nechi Oda güey ¿sabes? o sea realmente yo veo lo veo como imposible que en un futuro cercano eso vaya a pasar a lo mejor cuando él termine de publicar One Piece tú ya digas bueno pues voy cobro unos milloncitos más de bars por ahí pero era imposible güey por ahí estuve leyendo que ya pasó otras dos veces algo similar pero creo que ahí no fue tanto estafa de anunciar algo que no pasó uno no recuerdo era como un grupo y en 2011 pasó con Kojiwada que es el que para que no sepa el que canta muchas la mayoría de las canciones de Digimon iba a venir con o sea como algo un poco del gobierno pero también en otra organización iba a poner varo y a la mera hora esta organización dijo como de ay chín no tenemos dinero güey entonces no sé si al final si vino o sea si encontraron el varo o ya estaba aquí no le querían pagar o sea una cosa rara ¿no? sí pero aparte estaría bueno invitar por ahí a le voy a decir a Osmin a Osmin es de Kamite estaría muy chido que pudiera venir a platicar como de licencias y eso pero o sea todo lo que tiene que ver con contratos con Japón es un pedo para lo que sea güey o sea incluso por ejemplo en un capítulo de doblaje manía que tuvimos a Ryujin de Crunchyroll o sea Ryujin nos decía como de que güey para mandar a hacer un pinche standee con Itadori y Tadori de Jujutsu hay que sacar una cantidad de permisos pendejas güey en la cual aparte hay que aclarar que esa madre o sea se va a destruir no se va a vender porque no o sea no estamos lucrando con ese pedo para que luego la gente se lo robe o sea es algo muy complicado entonces los procesos son muchísimos muy raro que tengas contacto directo con los artistas siempre es como con la con primero con la editorial y luego con su agente es una cosa muy compleja de muchos meses y en los mangas luego por ejemplo hasta la misma Panini anuncia un manga y pasan ocho meses de la fecha que habían dicho ellos que iban a poner y por permisos con los japoneses aún ya habiendo pagado la licencia güey no los pueden sacar o sea si creo que tú una vez contaste no recuerdo de que obra güey pero que se tuvieron que volver a renegociar los derechos de un de Holic no recuerdo de Holic que dices vato o sea cuál es este qué tipo de protocolos o qué tan cabrón es eso si estaría muy interesante saber un poquito más acerca de de estos motivos porque también por ejemplo yo aún no me queda tan claro esa pues como te diré infraestructura por ejemplo los conciertos el más reciente que fue de Radwins ahí en la en la ciudad de México que por ahí me enteré de ciertas cosas ciertos detallitos que no salieron tan bien este por lo mismo temas de licencias temas de o sea era una asociación de Crunchy con Japón y un pedote pero estaría muy chido que alguien viniera y nos quitara esa ignorancia de encima mira aquí aquí pone Sparky Andy ni Obama lo tiene en México somos privilegiados por recibir a Oda o sea es que suena súper surreal wey o sea desde que yo lo vi ni siquiera hubo un momento en mí como para una sorpresa wey o sea nunca fue un no mames o sea digo independientemente de que Oda o One Piece no me gusta wey o sea estaría cabrón que viniera pero ni siquiera hubo un momento en el que yo dije no ¿qué? o sea fue de wey claro que no wey o sea esto es imposible ¿no? o sea te imaginas así que el evento así Oda y este Carlos Vallarta y la cotorriza ajá exacto y tres puestos de Funkos con lonas wey al lado wey porque todos se lo gastaron en Oda wey o sea raro wey raro raro y pues ya estuve por ahí leyendo me encontré con una página de Facebook que quiero acreditar justo para que no andemos ahí malinformando ¿no? se llama Ragnarok y son me parece que es un grupo de personas o es una persona estoy seguro pero pues se encargan como de estar informando sacan editoriales alrededor del mundo pues friki en general ¿no? y pues ellos estuvieron haciendo una investigación en la cual pues si destaparon muchas inconsistencias que tenían desde el anuncio porque bueno la convención sacó este player en el que toda la gente desde el principio dijo wey no mames claro que no y luego fue como de ay pero es que no es que les juramos que nosotros estamos negociando con el equipo de Oda por ahí dieron un par de este páginas de Instagram que eran fanpage o sea si era uno que decía algo así como Oda no sé qué madre con 300 mil seguidores pero no es Oda wey porque de hecho creo que él ni tiene redes sociales ¿no? entonces varias cosas así como muy raras y luego empezaron a decir no pues es que llevamos meses negociando pero en cuanto encontremos una red flag pues es como de que wey entonces o sea si ya no lo si no lo tienes 100% wey listo entiendo que al final pueden ocurrir cosas ¿no? porque también eso pasa pero o sea no lo puedes anunciar wey si todavía ni siquiera estás 100% seguro si tienes un contrato wey no sé si ni siquiera te han contestado el puto correo wey o sea y no sé por ejemplo aquí justo está esta cosa en la que yo no entiendo si de verdad estos weyes o sea les vieron la cara o si de verdad su intención era como porque al final no sé si viste pero decidieron convertir la convención con temática de One Piece o sea ya no va a venir Oda pero va a ser con temática de One Piece o sea que lo cual a mí se me hace wey o sea vienes y te tiras una mentirota wey que justo te digo no sé si les vieron la cara o de verdad fue con la intención como de generar un chingo de engagement y luego pues cualquier cosa pues no estaba en nuestro poder ¿no? Oda canceló y o sea no sé cuál era la intención wey pero está muy raro o sea se me hace como como muy extraño como muy me cuesta mucho trabajo creer que de verdad no lo hicieron como con una mala intención que igual y o sea bajo el contexto porque ahorita yo no sabía o no había puesto atención que era una convención de Funkos a lo mejor no estaban especializados en el tema de anime y andaban como que muy eufóricos de que ah ya de ser muy sencillo ¿no? y ajá a huevo que lo vamos a traer y lo anunciaron sin saber o sin hacer este trato no sé por medio quiero creer ¿no? o sea darles el beneficio de la duda y este a lo mejor dijeron no pues si se arma y de una vez ponemos los costos pues para ir este ahí con la administración monetaria ¿no? digo podría podría cabe la posibilidad también y aquí a ver dices ¿para quién de qué consideran que sea peor que sea broma o en serio? ah la ñonga no que sea broma ¿no? es que justo siento que o sea no o sea yo no sentí como una especie de ah estamos estamos acá cotorreando o sea fue o fue un somos estúpidos y nos están viendo la cara o un nosotros les queremos ver la cara a ustedes que a mí eso me parece peor o sea una cosa es ser pendejo con todo el respeto al mundo y otra cosa es hacer unos pendejos ajá entonces no sé o sea se me hizo una cosa bien rara chequen o sea de verdad chequen es muy complicado o sea si de verdad se ponen a buscar son muy pocas las convenciones aquí en México que llegan a traer invitados tan fuertes y en realidad la mayoría es la mole siempre sí o sea pues lo mayor o sea lo más grandecito que llegan luego a invitar son actores de doblaje o cosas así pero pues realmente son contadas las ocasiones que se han tenido invitados internacionales y hagan cuentas o sea cuando no sé Drake Bell Tenoch Huerta que son los que más tengo frescos los precios de paquetes de fotos o de firmas son una cantidad ridícula de dinero o sea pues precisamente para costear ese tipo de invitados entonces también no podría decir de que tengan este criterio porque a lo mejor tú lo ves y te emocionas y te vale madre el contexto pero pues sí sean un poquito más meticulosos más minuciosos en investigar a lo mejor pues el lugar ¿no? ¿a qué lugar es este? o ¿quiénes son estos güeyes que andan organizando? Internet es un lugar muy grande o sea puedes dar con el organizador y la chingada incluso mandar mensaje pregunta y cosas así pues infórmense para que precisamente te digo hasta ahorita lo que sé es que nadie nadie cayó en la compra de esos paquetes ojalá que nadie haya caído pero pues para evitar eso pues hay que hay que ser un poco más meticulosos con la información lo que sí vi es que Mundo Magic topas esa convención una de Toluca este hizo unas publicaciones en broma así como de que para su próxima edición iban a traer a los dos BTS que están en el ejército en Corea en este momento están en el servicio militar y así o sea que iban a traer como a pura gente imposible de traer estuvo cagado estuvo cagado pero también por ahí vi que que Mundo Magic se anda plagiando unas ilustraciones para hacer sus flyers así literal literal robándose la ilustración así pásame ese chisme ahorita te lo te digo que todo eso lo encontré en la página esa de Ragnarok pero es que es una página en Facebook sí déjate déjate la pasa y pues ya ese fue como el chismesote chismesote de la semana tuvo o sea sí estuvo buen cabrón sí porque sí movilizó a todo el mundo o sea sí movilizó muy cabrón a todo el mundo y pero estuvo chido que la gente pues sí se puso las pilas o sea en general como que sí fue de que no manchen o sea no nos vamos a creer esto lo cual me alegra bastante de verdad ya te lo ya te lo mandé ya me llegó sí estuvo chido la movilización de la gente que de volada dijeron no mames es ridículo que que se pueda llegar a lograr algo algo de este estilo y fíjate hablando hablando de filtraciones sin nada que ver este ¿cuál de todas? esta semana güey me llamó mucho la atención que empezaron a salir muchos datos muchos este digo todo esto es de dudosa procedencia ¿no? pero tienen algo en común que es de la misma persona este empezando con que Shin So Men la siguiente temporada se va a estrenar el siguiente año junto con una película lo cual me sigue preocupando y conecta con el tema que vamos a tocar en un futuro porque el equipo de mapa está haciendo Jujutsu Kaisen todavía por eso va a haber tres semanas donde no va a haber episodio nuevo entonces ¿cómo se te ocurre que vas a tener el tiempo para una movie y otra temporada está muy cabrón y también dijeron que ya iban a sacar la tercera temporada de One Punch Man o la segunda se anda rumorando que mapa se va a aventar el tiro está entre mapa y bones porque ya ves que te conté que en sí la primera temporada la hizo no la hizo Madhouse la hizo bones entonces se andan ahí como que dando dando tiros como que a ver quién es el bueno y también lo que chequé por acá que me llegó la bueno ya ves que también estaba el rumor de que Urusei Yatsura iba a llegar no sé si a Star Plus por acá pues también se anda se anda rumorando de la de la siguiente temporada que para el siguiente año y que Demon Slayer ah puras películas que la siguiente season o sea el siguiente proyecto del arco van a ser puras puras películas que ya es el arco hasta donde yo entiendo falta otro falta otro todavía lo que está raro güey porque pues anunciaron una cuarta temporada pero el arco es muy pequeño creo que son a lo mucho cinco capítulos güey o sea es un arco muy muy chiquito y el que le sigue es un arco demasiado largo entonces está ahí medio raro y otra cosa que me llamó la atención es que Black Clover güey ya ves que se acaba de estrenar la movie y todo ese lo sacaron lo sacaron de la revista principal y ahora se va para la Jump Giga que la periodicidad de esa pues es cada tres meses mira esta revista solo publica cuatro veces al año este está cabrón está cabrón me llamó mucho la atención güey porque creo que Boruto también es mensual ¿no? por ahí tiene esa Boruto y Dragon Ball también ¿no? me parece que sí entonces donde ya los tiempos ya no dan güey o sea pues es entendible güey no te puedes dar abasto y yo lo que vi que me pareció un insulto güey es que el último capítulo de de My Hero Academia güey tiene siete páginas güey no seas mamón sí o sea el último capítulo del manga son seis siete páginas güey no te pases de y justo están diciendo como de que güey no mames o sea ¿por qué le hacen eso a Black Clover y a My Hero no? pero por lo que entiendo pues ya My Hero está como que en su último arco y todo eso pero güey leer siete páginas es que aquí sí siento que que estaría bueno si quieren luego igual platicarlo pero el ritmo al que se trabaja el ritmo al que la gente lo consume realmente es enfermizo para para los creadores o sea no no es no es uno ni dos ni tres los que se han quejado los que han tenido problemas pues por ejemplo pues Togashi ¿no? que que siempre se lastima incluso me parece que también la esta Ayazawa la de Nana que claramente Nana no tiene no tenía la periodicidad que tienen las de la shonen pues también o sea era un una cantidad de trabajo tan inmensa que que pues muchos tienen que abandonar sus proyectos o tomarse recesos larguísimos y pues luego se nos andan muriendo como ya saben quién por ahí entonces este nada si es una cosa fea y lo conectamos ojo 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 porque esta semana hablando de trabajos feos y de jornadas laborales ojetes pues nos dimos a la tarea de ver este este anime que está causando revuelo mano entre las masas que es este Zombie 100 Bucket List este of the Dead que la la infraestructura de todo este anime y la distribución está rara porque sale semanalmente en Netflix también en Crunchy y tiene doblaje que está en Netflix no sé si está en Crunchy también pero también está en Crunchy ok pero el protagonista es Diego Becerril entonces traen un desvergue no entiendo nada pero tus primeras impresiones yo te había dicho que te iba a mamar por una cuestión o sea la cuestión técnica fotografía color y la chingada porque es muy vistoso es muy este pues si llama mucho la atención que ahorita platicamos un poquito más a fondo de un poquito de datos técnicos pero así a grandes rasgos hablemos del primer episodio ahorita seguimos con lo demás pero que te pareció tanto la narrativa como datos técnicos que opinas he de decir antes de entrar al primer episodio que yo no 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 o sea antes de que de que lo viera a mi no me llamaba nada la atención o sea yo vi el flyer y todo y por ejemplo ahí me acuerdo que ya cuando se había anunciado y ya habían revelado imágenes y eso yo todavía estaba siendo editor de Okami entonces me tocó editar la nota y me acuerdo que lo vi y dije como wey que pinche hueva o sea el neta no se me antoja para nada y realmente siento que hasta que no lo vi yo particularmente no me emocioné o sea no había nada que me llamara la atención los diseños sabes que desde el principio y esto si lo siento hasta el último capítulo que ha salido si me da un approach mucho a Gurren Lagann wey o sea en colores un poco como el diseño de personajes el lechi o sea en general es como un poco así de hecho este wey el Akira si se llama Akira no siento que se parece un poquito a a como se llama este a Shimon de Gurren Lagann incluso como en el diseño no y realmente o sea creo que también por eso me gustó más porque fue una gran sorpresa wey o sea no te si Simón es Simón realmente yo no me lo esperaba y me sorprendió bastante wey o sea la disfruté mucho el primer debe decir que si yo creo que mi capítulo favorito hasta el momento ha sido el primero el primero sí está muy bueno si me acordé mucho de lo que dijiste tú como de estos capítulos que el primer estos animes que el primer capítulo está mamoncísimo como pues para algunos este o Shinoko que a mí no me gustó tampoco el primer capítulo pero que pega bien cabrón y luego de ahí nada más es como que en pica como Shinoko o sea a mí no me gustó el primer capítulo pero sí reconozco que tenía unas cosas chidas y ya después todos los demás capítulos son pa' bajo pa' bajo pa' bajo pa' bajo y acá a pesar de que la gente lo abandonó tal cual sí y aquí a pesar de que sí me gustó más el primero realmente creo que todos tienen cosas interesantes la historia está muy chida la o sea visualmente me parece muy atractivo a mí personalmente me gusta mucho lo que se conoce como montaje que el montaje es para que la gente que no sepa o sea el montaje literal es qué se pone antes y qué se pone después como antes las películas pues se grababan en película entonces tú tienes que recortar los cuadros e irlos pegando y ese es el montaje o sea que primero yo me vea aquí y luego una taza de café y luego no sé qué dan como estas ilusiones espaciotemporales del cine y a mí el montaje me parece muy interesante creo que fue muy chido de pronto con cortes rarísimos o sea me acuerdo mucho como de ciertas escenas en las que cuando él está caminando así como de medio y que eso está como en blanco y negro y de pronto se corta como a otro movimiento y a color o sea tiene varias cositas así muy llamativas no sólo lo que a mí me llama la atención de lo visual no sólo son la paleta de colores y la fotografía por decirlo así sino también la manera en la que combinan como la estructura de todo exacto entonces yo estoy muy sorprendido me gustó mucho cuáles fueron tus primeras impresiones sin spoilers yo igual estaba muy escéptico así como tú o sea sí lo sí vi como que póster lo que más me llamó la atención fue que habían anunciado que el opening lo iba a hacer Kanabun que Kanabun pues yo donde más lo ubico es Silhouette de Naruto Shippuden este y es una buena banda me gusta a mí me gusta mucho entonces este normalmente les doy oportunidad nada más a los openings o sea me quedo con las rolas y no veo casi los animes este pero ya que tú dijiste que no pues estaría chido y demás este y más como que ya investigando un poquito de que distribuía Viz y aquí en México digo en México y como que una alianza Netflix Crunchy y luego que iba a traer doblaje y luego que había un live action una movie live action como que todo ese ese misticismo dije a ver que está pasando porque tanto tanto revuelo con el anime y justo a ver no creo que decaiga con los capítulos si se me hace algo interesante yo no soy tan fan de los zombies en el cine ni en la pantalla chica el background que yo tengo de anime en zombies es como muchos High School of the Dead de hace muchísimos años era otro México yo también era otra persona era otra persona era otra persona tenía tenía 13 años estaba joven pendejo y demás pasa pasa soy otra persona soy otra persona veo veo Penheimer escucho Roberto Martínez creativo y a Rosarín que tiene el análisis de Some Sandwich ¿en serio? sí ok hay que verlo del primer capítulo entonces yo tenía nada más ese background de High School of the Dead y vi el anime y me llamó mucho la atención uno el estilo de la animación me recordó mucho a Komi Komi-san y a Summertime Rendering que aquí dato curioso la misma gente que hizo Komi y que hizo Summertime Rendering fundó este nuevo estudio de animación que se llama Bob Films y se pusieron a hacer Zombie 100 y algo tiene que ver Ufotable ¿no? porque lo vi ahí en los créditos es este estudio subcontratado este me imagino que no sé a lo mejor algún render o cosas así ¿no? pero sí es este es meramente producción de Bob Films su primer producción este como estudio solo y fue lo primero que me llamó la atención como conforme avanza el episodio como que justo esos planos secuencia esa como que manera de contar la historia dije ok esto está raro está interesante quiero sentarme a verlo ¿no? y cuando esa escena donde explota este Akira cuando va corriendo atrás de los zombies que dice ya no tengo que jalar y que todo toma este la explosión de colores dije no mames se ve muy cabrón es muy vistoso llama muchísimo la atención esos esos sí los planos secuencia que tiene y todo y la escena que más me mamó que ahorita que la vi doblada también me cagué risa cuando va con con la con la morra güey con la de la contadora porque a ver contexto es este güey que se gradúa va a entrar a una empresa que hace comerciales la empresa no recuerda el nombre pero el logo de la empresa es el mismo logo del estudio de animación OLM donde toda esta banda de Vox Films trabajaba entonces es un es un chistazo porque te dan como que te dan entender de que trabajar en OLM está en la ñonga y eso es original del anime no lo sabía está cabrón es original del anime no sale en el manga o sea no mencionan la empresa ni mucho menos entonces este güey entra a jalar con todas las ganas del mundo de que no sí y se la pinta como que es una empresa no somos como los demás aquí sí tratamos chido y acá y salen a tomar por este chavo de nuevo ingreso terminan de pistear y luego de que no pues sí ya pues mañana nos vemos y luego todos empiezan a sacar el café no pues ya hay que regresar a jalar es como que ¿qué pedo? ¿cómo que jalar? y pues ya ahí es donde te dicen de que pues la empresa es como muchas más de Japón este jornadas laborales excesivamente largas poco trato humano a los empleados y ese tipo de cuestiones ¿no? entonces de ahí se desencada una depresión para este güey de que güey la neta no quiero ir a jalar pero tengo que ir a jalar porque pues es una oportunidad bien cabrona es como esta mentalidad de que de que dicen no me gusta el trato pero es el trabajo de mis sueños entonces si no estoy aquí soy un pendejo si desaprovecho la oportunidad soy un imbécil ¿no? entonces y empieza a ir a jalar pasan tres años güey bajo las mismas condiciones y es donde se desata el pinche apocalipsis y el rato dice ¿sabes qué? ya güey o sea no le importa que la gente se esté muriendo que esté en medio de un pinche apocalipsis zombie de que la cuestión de recursos y la chinga dice no lo primero que dice cuando se entera ya no tengo que ir a jalar y dije no ya este güey la chamba Nel y mi escena con todo este contexto voy a la escena donde este güey se enamora de la contadora y la contadora resulta que es la amante del jefe pues agüita entonces dice ¿sabes qué? no importa que me mate un zombie que me vaya a cargar la ñonga tengo que ir a confesarle que el amor tengo que ir a confesarle mi amor no importa que sea la amante del jefe no hay pedo este pedo es crítico ya llega está el jefe pero ya está convertido ya está acá zombificado no sé si este güey dentro de su monólogo no se dio cuenta o era parte del gag pero le empieza a decir de que no es que ya estoy harto muchas gracias por la oportunidad lo aprecio mucho gané mucha experiencia pero el trato está de la verga y la empuje por la ventana güey y traen a la chingada ese güey vengo a presentar formalmente mi renuncia mi renuncia es una joya esa pinche imagen güey toda esa escena es una joyota y este y pues sí zombi y la contadora también zombi digo salen en el tráiler salían en el tráiler es fsota es fsota sí está muy está muy cabrón güey incluso ya en los créditos finales que no créditos finales pero fue el opening ajá me llamó mucho me llamó mucho la atención que normalmente esto no pasa pero usaron escenas del primer episodio o sea tal cual escenas del primer capítulo en el opening y no recuerdo algo algún anime en el que yo haya visto algo similar se me hizo muy curioso como que dije ah huevones pero no o sea de forma irónica no obviamente no pero se me hizo se me hizo muy curioso ni que fuera los de The Man Slayer reciclando endings en la película imagínate güey pero sí estuvo muy chingón el opening también me gustó bastante hasta el episodio 2 sale el ending que también me mamó está muy bueno está muy fregón y este y poco más güey está muy muy chido me llegó una grata grata sorpresa ya llevo rato sin seguir un anime semana a semana fuera de Jujutsu Kaisen y este sí lo estoy siguiendo está muy cabrón pues sí o sea yo te digo yo también me llevé como una grata sorpresa porque yo no esperaba mucho creo también tal vez puede ser por el mal sabor de boca perdón por insistir tanto pero el mal sabor de boca de Oshinoko que sí entiendo que luego son estas series que inflan mucho y realmente no pues no sé bueno por lo menos a mí no me gustan creo que con la última que sí me pasó en lo positivo fue con Bochi pero pues tenía esa espinita y que aparte pues en toda esta temporada la verdad es que yo no he encontrado nada que me guste o sea de todo lo que ha salido en esta temporada de verano pues Ruroni que vi eso que nada más vi el primero en realidad tampoco he visto más y pues no sé como que no hay nada que me entusiasme particularmente pero pues me sorprendió yo el primer capítulo lo vi doblado porque ya está el doblaje Diego Becerril es el protagonista que hasta ahorita solo está el primero me parece que los domingos en la noche o los lunes es cuando se estrenan entonces probablemente mañana si ya están escuchando esto pues ya estará el segundo capítulo doblado y ya después los vi en japonés pues ya obviamente porque ya era la única alternativa pero está está cagada o sea tiene como buenos chistes creo que toca temas muy interesantes justo pues no sé estamos acostumbrados a ver este tipo de historias como o sea las apocalípticas como como una cosa de supervivencia y horrible y gente que quiere buscar la cura por ejemplo o cosas así pues en la mayoría o en todas las que se me ocurren en este momento son un poco así creo que la única trama que se diferencia un poco es Zombieland por ejemplo con Tallahassee queriéndose ir a buscar los últimos Twikies de Estados Unidos o sea pero fuera de eso la neta no se me ocurre a mi otra y me gusta mucho esta perspectiva que se le da como de que este güey o sea pues quiere vivir pues no tampoco es como que pues no ya adiós pero pues realmente él no está como preocupado por hoy este encontrarán la cura estará pasando esto en otros lugares del mundo o sea realmente no es como un tema de conversación y a mi me gusta mucho esto que plantea de pues no se o sea realmente a lo mejor ya me estoy metiendo a temas muy densos pero pues yo luego si me cuestiono mucho como de que güey o sea si yo no necesitara Varo ¿no? ¿seguiría haciendo lo que hago en este momento güey? o sea ¿me seguiría dedicando a lo que me dedico? mi respuesta al menos a mi es que si o sea por ejemplo mi mamá venía a platicar los domingos aquí y me dé cinco pesos o cincuenta mil pesos la neta es que no me importa o sea lo haría pues lo hago garantis básicamente ¿no? a lo mejor si habría un par de cositas que ya no haría en la misma cantidad o por ejemplo de fotografía no sé a lo mejor no tomaría ciertos proyectos que a lo mejor no me llaman tanto la atención pero pues es varo ¿no? claro pero pues si entiendo que hay mucha gente que es güey o sea si en este momento pues justo o sea cuestionarnos como güey o sea ¿para qué yo trabajaba 15 horas seguidas güey? o sea como que ahorita que ya no importa que el dinero no importa porque tú te puedes ir a robar las cosas a la tienda porque estamos en medio de un apocalipsis porque tu jefe ya se murió porque el cliente ya se murió y ya no te va a pedir como que le entregues nada o sea realmente ¿qué tanto vale todo eso que tú hiciste por tantos años ¿no? o sea sí creo que es pasar como de a una cosa muy nihilista como en lo que todo perdió de valor que creo que puede también ser peligros porque pues sí o sea al final pues aunque queramos pues no vivimos en esa sociedad y pues si necesitamos jalar o nos morimos ¿no? o sea no hay tampoco como tantas opciones pero está muy interesante este enfoque que se le da ¿no? como en querer hacer otras cosas como bueno pues por ejemplo me gusta que Akira como que asuma que tarde o temprano va a ser un zombie y entonces su bucket list no es antes de morir es antes de volverme zombie entonces como de que bueno antes de que alguno de estos huellas me muerda pues ¿qué me gustaría hacer? ¿no? y eso se me hace interesante me gusta creo que el único punto que a mí no me gusta de pronto es que hay muchas reflexiones que son muy explícitas o sea creo que o sea como conclusiones a las que llega Akira que literal te las dice todas completas en un diálogo o sea como que de pronto siento que no sería tan necesario sino con la pura conversación que tienen dos tú podrías decir ah ok cámara sí entendí ¿no? acá es como no y aparte te repito un chingo ¿no? como no es que a mí me explotaban mi trabajo explotador pues ya entendí güey o sea ya me lo dijiste cuatro capítulos sí me gustaría que en un punto se ya o sea ya se tenga como el ya entendí ya lo tengo claro pasemos un poquito de página a seguir buscando lo demás pero lo que sí me gusta es que conforme van avanzando los capítulos encuentras otras perspectivas del trabajo también ¿no? o sea con los personajes como episodicos o secundarios me gusta también ¿no? que al final no todos tienen la misma perspectiva de Akira o sea ese güey le sufrió mucho los otros güeyes también pero desde otros lados ¿no? y ahora están como en búsqueda de algo diferente o sea a mí eso me gusta mucho solo creo que esta parte de ser tan explícito así como de que ay bueno te voy a entregar una conclusión de mi ensayo en forma de diálogo de Akira ¿no? es lo único que a mí no me gusta y el ending me mamó o sea la canción está bien chida y visualmente el ending aunque te spoilea porque te ponen o sea hay güeyes que salen en el ending que todavía ni salen en ningún capítulo güey sí a mí eso que por ejemplo me gusta mucho de Chainsaw Man como cada ending que es diferente no te adelanta cosas que van a pasar después ¿no? y acá sí es la temática del capítulo ajá una pinche morra güera que van cinco capítulos y todavía no sale güey no sé quién va a ser ¿no? pero está muy chido o sea el ending está muy muy chido a mí la pena que no me gustó tanto pero el ending sí entonces realmente creo que vale mucho la pena está muy chida está muy bien hecha o sea creo que está muy cuidado todo lo que se se hace ¿no? y visualmente me parece muy pues interesante o sea tampoco voy a decir como no va a cambiar las reglas del juego ni nada pero está buena o sea es de lo mejorcito que he visto yo últimamente sí que igual entrando ya un poquito en terreno de spoilers ya recta final este fíjate que hasta ahorita no sé cuál va a ser el rumbo de la historia güey o sea me gusta que empieza con este carnal con Akira como que encerrado en esta en esta jaula del empleo y la chingada esta frustración y todo eso en el capítulo siguiente es como le vale madre es de que güey no mames ya tengo que jalar tengo que limpiar la casa voy a echar unas cheves en la mañana y luego cuando va a la tienda porque ya no hay cheve entonces este como que muy muy así como o sea viviendo la etapa que no vivió no disfrutó de esa pequeña parte de su adultez de joven adulto pues está en la chamba ¿no? entonces me gustó ese rumbo y luego que se vuelve a reencontrar con su compa porque como ya no hay gente empieza a agarrar señal en su teléfono y resulta que su compa de la escuela con el que jugaba rugby el que está vivo el Kenchu está vivo entonces este ahí ya va otra otro giro donde te dicen que el carnal como que era muy exitoso o se lo pintaba ¿no? de que era muy exitoso era este agente inmobiliario creo que sí sí creo que sí y que estaban en un bar y que él le decía de que no mi trabajo está en cabrón yo soy la verga no sé qué y es como que se enoja ¿no? y ya después se lo reencuentra y dice güey yo era bien infeliz mi trabajo estaba de la verga yo quería ser estandopero literal literal así dice yo quería ser estandopero el ir a la convention con con la poterrisa y Chiro Oda yo quería ir quería tener mi stand y la chingada quería ir al escocés a contar chistes a la a la caja popular sí entonces este me gusta también ese otro giro que le da ¿no? y me gusta que que realmente no te esperas que que va a suceder en el capítulo y te digo no sé no sabes qué rumbo va a tomar te introducen luego a esta chica este que se topa en la tienda que también como que tiene otro punto de vista muy diferente del apocalipsis donde ella sí está preocupada por su ministro sí está preocupada por el resto del mundo o está muy al pedo está haciendo ejercicio porque dice ¿sabes qué? en algún momento van a entrar a mi edificio o cosas así y pues necesito correr en chinga güey y luego viene la contraparte el siguiente capítulo donde estos güeyes una de las cosas en su bucket list de Akira es tener una tele bien cabrona entonces van y buscan una tele 8k bien cabrona entonces es muy me gusta mucho el humor que maneja me gusta mucho el rumbo que está dando me intriga bastante cómo va a ser la evolución de todo este cotorreo precisamente por eso no quise ver el live action para sorprenderme porque pues quién sabe que pues cómo se estará adaptando ¿no? pero tú igual cómo viste los demás capítulos güey yo los disfruté o sea creo que el que más me gustó fue este último o sea el del acuario ok a mí me gustó mucho pero justo creo que tienen cosas muy interesantes es lo que te decían ¿no? como que a los otros personajes como que algo les va rascando ahí como interesante o sea me queda claro que pues claramente se ve más como hacia la perspectiva de Akira porque es el protagonista pero es tan chido que haya gente o sea que haya personajes que aporten unas visiones diferentes porque al final tienen vivencias diferentes ¿no? me gusta por ejemplo esta parte de de este era mi sueño que a mí también me hizo mucho ruido porque de pronto a mí particularmente me cuesta mucho trabajo o sea si ahorita tú me dijeras como de que güey ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? no sé o sea no sé cuál o sea a lo mejor mi sueño de la vida pues no sé ser futbolista güey o algo así ¿no? pero se me hace como algo bien complejo y que haya gente como algunos personajes que ya lo tienen como súper claro y que este güey no y justo la parte de hacer su bucket list también es como pues un poco descubrirlo ¿no? se me hace a mí muy interesante o sea me me gusta me parece muy pues fresco y aparte por ejemplo está toda esta temática del abuso laboral y las condiciones siento que es algo que todos sabemos o sea no es nada o sea no está como encontrando el ¿qué es el hilo negro? se dice ¿no? sí el hilo negro de la situación laboral en Japón pero no encuentro yo o sea la única otra serie que se me viene a la cabeza que toca temas de ese estilo es Agretsuko y fuera de eso la verdad es que yo no recuerdo otra ni japonesa ni de ningún otro lado que hable como de estas cosas ¿no? o sea tan pues sí como tan de la verga que son ¿no? o sea no como por ejemplo The Office porque es cagado ¿no? o sea a pesar de que los tratan mal o de pronto tienen condiciones horribles se sale mucho de lo real gastamos un chino de dinero en fiestas no sé cosas así y acá pues es como más crudón ¿no? entonces me gusta como este enfoque pues sí como por lo menos de atreverse a contar algo fíjate que yo no sabía todo esto que estabas diciendo de de OLM pero pues también creo que está interesante como tirarle pedradas por ahí a algunos estudios que bueno si nos ponemos a pensar en realidad es algo que está como en boca de todos desde hace un año a lo mejor con los defectos especiales de Marvel justo pues Mapa y ahí había otra por ahí que también que también estaba teniendo como muchos pedos ahí por ejemplo incluso este Naughty Dog para el último el último The Last of Us también hubo muchos pedos de trabajadores que se quejaban que el ritmo de trabajo era una cosa sobrehumana entonces pues siento que se aprovecha una temática que anda muy en boca pues para sacar algo chido o sea no también justo no puede solo sacar por sacar sino vamos a hacer algo chingón con esto que estuvo bueno que no o sea si es el enfoque es el punto de partida de que este wey su trabajo está de la verga por eso está frustrado y por eso le vale tanta madre el apocalipsis pero me gusta que no no gira en torno a como precisamente hacer una crítica o como ponerse como un poco moralistas en sentido de que andar ventilando o sea se toca muy bien el sentido de que pues este wey entra con unas ganas inmensas de chambear y resulta que no es lo que esperaba y es como ahí mismo pone el punto y aparte porque pues ya se van a otros a otros temas a otra historia no es como digo siempre le tiramos hate pero no es como Shinoko que intenta o sea al principio hace la crítica pero luego no le da continuidad y luego te vas a otra cosa y se te olvida del maltrato y la chingada y como que te vale madre y aquí es como siempre está el precedente de que el vato es así porque estaba oprimido en su trabajo no si al final el sistema ya desapareció o sea por ejemplo el no Shinoko por ejemplo o sea es como el sistema está ahí o sea ellos son parte y acá es como de ok pues cambiamos radicalmente de una cosa a otra pero tenemos estos estragos no de lo que estábamos viviendo y ahora como rehacemos nuestras vidas no o sea pues si yo era una zapata y de pronto es como de que wey que o sea ahora que procede que hago con mi vida que te gustaría hacer ahora que hay como nuevas posibilidades no sé o sea creo que al final deja como las bases como un punto de partida pero no o sea no es una historia que va a criticar el sistema constantemente viendo como sufren todo el tiempo todos los personajes por el abuso laboral que también creo que eso sería cansado porque también es como de wey pues es que ya lo vivimos todos los días o sea no necesito aparte estar viendo una serie que me lo esté contando todo el tiempo wey sabes o sea ya sé ya entendí ya entendí entonces también creo que eso está como que te da chance de de relajarte un poquito como que no es estarte metiendo todo el tiempo como cosas fuertes porque también uno se quema y creo que es tan chido eso como dejarte respirar un leve ¿no? porque ayuda a ser como que más empático con este wey o como que te sientes un poquito más identificado porque dices no pues a lo mejor en mi jale también no la no la paso tan bien todo el tiempo pero no todo el tiempo es estar recalcando que que no me siento a gusto en mi trabajo que me va de la verga ¿no? o sea y creo que justo lo hace muy bien este anime muy bueno wey muy bueno neta si cuando acabe ¿cuántos va a tener? 12, 24 no me parece que 12 según yo si es de los de los cuartitos ya vamos a la mitad o sea según yo este fin de semana salió el 6 que todavía no está en crunching en ningún lado porque se tardan como unas horitas este no es que acuérdate no es que acuérdate que no hubo episodio la semana bueno ahí tienen una semana de retraso wey entonces el 5 apenas salió ayer por la mañana al menos ah ok 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 este que salió es el último literal ajá es el de esta semana ok 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 ajá entonces este pues sí yo creo que a lo mejor que no sea tema principal cuando termine pero sí me gustaría discutirlo a ver que dar la conclusión ajá como estuvo porque pues ahorita vamos a la mitad creo que el plot principal o sea a ver es la bucket list ¿no? lo dice en el título sí pero creo que puede tomar otros rumbos o creo que nos puede sorprender como precisamente Heavenly Delusion que tomó un giro totalmente distinto creo que va por el mismo camino o sea obviamente no el mismo giro sí 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 pero que sí va a tomar otro tipo de narrativa y me gustaría me gustaría verlo y checarlo jalo sí sí creo que estaría interesante ahí pues sí yo creo que va a ser como en o sea como a finales de octubre probablemente no de septiembre ¿no? como a finales de septiembre principios de octubre yo creo que se va a estar acabando este pedo estaría chido platicarlo e igual nada más mencionar por ahí que ya se anunció que en septiembre va a salir el doblaje de el primer capítulo de la última 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 ahora sí última temporada de shingeki con doblaje o sea ya se anunció ¿dónde se anunció güey? yo lo estoy esperando en septiembre sale pero pues entonces güey pues vamos a esperar siete meses para que salga o sea va a salir en octubre en japonés y en pinche octubre de 2024 el doblaje pero el doblaje sí pero sí o sea ya es un hecho ya se anunció que en septiembre sale pero va a estar chido como verlo otra vez para luego echarte el último último ahora sí se los juramos que es el último en octubre fíjate que yo yo con con shingeki güey yo sí voy este yo no sé nada del manga güey yo tampoco yo no sé cómo acaba y no voy en al día en japonés voy al día en español entonces para mí todo es nuevo güey para mí todo es nuevo no tengo ni puta idea de qué va a pasar pero es que va a estar chido o sea pero ya viste este primer especial de una hora o tampoco lo has visto estoy esperando a que salga el doblaje pero es que yo yo la última la cuarta temporada ya me la tuve que echar en japonés porque ya o sea creo que solo estaba en funimation sí entonces pues como yo la estaba viendo en crunching pues me aventé la última temporada en japonés que de hecho estuvo bien raro porque pues obviamente me acostumbré a las voces en español y sobre todo la de Levi que es como más chillona en japonés no o sea justo me gustaba no sé quién lo hace la neta Basurto ah Basurto pues como más gravesona profundilla no y acá es como de como esos chillones raros y a mí no me gustó pero pues sí es que güey yo ya no no necesitaba dormir necesitaba respuestas güey bien machín y pues si las respuestas estaban en japonés ni pedo yo las iba a agarrar pero sí tengo ganas de ver este especial a ver qué tal el doblaje y pues en octubre ya ves que se estrenan pero sí yo tampoco topo algunos memes que hacen ajá topo algunas pero no no les he querido dar muchas vueltas en mi cabeza tampoco sí me quiero sorprender me quiero sorprender yo solo sé que a mucha gente no le gustó pero es lo único que yo sé va a estar bueno va a estar bueno cotorrearlo este ahora que salga a ver si nos damos un espacio también para platicarlo a ver qué o sea nuestra perspectiva de que no sabemos un carajo cómo creemos que se va a tornar en la ya ahora sí la última se los juro ya merito llega final de Attack on Titan sí ahí nada más ahorita antes de concluir con nuestros 30 segundos de resumen de son 100 avisar que la siguiente semana aprovechando este parón de Jujutsu Kaisen no va a haber capítulo el domingo lo vamos a tener el lunes qué me estás contando y vamos a tener de invitado especial a Tavo Campos que es el director de doblaje de esta segunda temporada de Jujutsu hubo un cambio antes era la grandiosa Pati Acevedo la primera temporada y la película también la dirigió ella correcto y esta segunda temporada ahora pasa a estar en manos de Tavo Campos lo vamos a tener por acá me tengo que chingar todo eso rápido en una semana deseenme suerte que está chido como dato curioso ya tiene este el trío oscuro de la Shonen Jump tiene Hell's Paradise tiene Chainsaw Man y pues ahorita tiene este Jujutsu Kaisen va a estar bueno va a estar bueno ese episodio la trifuerza la trifuerza oscura May todo va a estar chingón desearle suerte a Carlos güey que no se nos aburra porque los primeros capítulos están flojitos y más con ese doblaje ay cabrón te digo que yo vi el primero y híjole pero está está poderoso está poderoso hay que ese sí tenle paciencia güey tenle paciencia te va a costar te va a costar pero si al final te gusta yo creo que a lo mejor sí vale la pena ok a ver qué tal pero bueno el siguiente sábado que es 28 Simón digo pero lunes 28 lunes 28 lunes 28 vamos a tener a Tavo Campos aquí a las 9 de la noche o sea va a ser el mismo horario pero un día después justo como lo hicimos con con Alex ajá con Biggie y este ya después retomamos por ahí tenemos un par de temas pendientes ¿no? tenemos el de las casas animadoras que hacen outsourcing también ahí tenemos un especial que todavía yo creo que va a ser a finales de septiembre que va a estar bueno va a estar cochino hace especial ojo cuercote exacto pero todavía no podemos hablar mucho porque se tienen que dar unas cuantas cosas y en octubre estamos abiertos a escuchar opiniones de la gente creo que estaría chido hacer ahí un par de especiales ya lo había platicado con Dennis como uno de puro anime o sea como películas japonesas y anime a lo mejor uno que ya ven que luego nos metemos a cosas no tan otakus ¿no? como Barbie o como Tortura Ninja a lo mejor uno solo especial de terror con nuestras películas de terror favoritas y ya este estaría bueno a ver a lo mejor uno de manga o uno de cada uno o sea ahí tenemos opciones y estaría bueno hacer ese de Shingeki poquito antes de que salga el último y que sea como como empezamos Shingeki como nos deja Shingeki y estamos a punto de concluirla creo que estaría me late estaría bueno ¿no? y para ese entonces ya va a estar doblado el especial el primero entonces vamos a poder hablar también del doblaje ¿no? va a estar chido me gusta me gusta la idea excelente bien se viene se viene fuerte así que síganse suscribiendo para que sí sigan suscribiéndose a YouTube a Twitch para que Spotify vayan a seguirnos 5 estrellas nos motivemos ¿no? o sea estamos emocionados pero pues el calor del público también uno lo necesita de vez en cuando ¿no? para sentirse un poquito mejor para sentirse abrazado exacto exacto es correcto y pues ya para ir cerrando nuestra aclamada sección ¿cuánto le damos a esta chingadera? Carlos ¿cuántos este ¿cuántos Akiras le das a estos primeros 5 episodios de Zombie 100? pues mira uno mencionar que se me pasaron de volada también eso aunque toca temas densos no se me hizo tan pesado o sea me los pude maratonear sin pedos bien a gusto y creo que eso está chido está graciosa tiene cosas visuales de acción también y pues un par de ejercicios ahí como de montaje que me parecieron muy interesantes tiene buenas rolas tiene buenos personajes la estoy disfrutando mucho si tengo si justo tengo esta sensación de ¿qué va a pasar? ¿no? entonces yo le doy o sea tampoco le voy a dar el 5 para que la vara se tiene que poner alta ¿no? pero le daría un 4 4 kiras de 5 definitivamente si tengo ganas de verlo y aparte sé que lo más probable es que termine subiendo o sea a menos de que hagan una cagada realmente yo veo más probable que suba mi calificación a que baje mi calificación va a ver te toca pues mira yo voy a voy a voy en contra del sistema soy un hombre radical un hombre radical yo si le voy a dar el 5 pero a ver si lo mantiene si con los o sea al final vamos a ver si se logró mantener en ese 5 o si bajó la premisa se me hace muy chida no estoy acostumbrado al género zombies dentro de la pantalla grande y chica este me gustó el formato me gustó este la narrativa visualmente es una pasadez de choriza está bellísimo de lo es igual igual o incluso un poquito mejor que lo que hicieron en la primera temporada de cómic este la segunda si está de dudosa procedencia pero este está muy bueno visualmente llama muchísimo la atención me gustó un montón el soundtrack no solo opening y ending o sea la música de ambiente también está está muy chida me gustó bastante los personajes me estoy encariñando con cada uno de los personajes que o sea de la línea principal no si las azafatas me valieron un poco de verga este y el jefe y la la de contaduría también me valió un poco de verga pero me gustó que se tomara un poquito como que ese riesgo que no me lo esperaba en un principio que fueran a valer ñonga estos güeyes justamente en el primer episodio entonces me gusta que se está tomando riesgos eso alimenta mi morbo de qué es lo que va a pasar este la vamos a estar siguiendo muy de cerca te digo hasta ahorita le doy un 5 si lo mantiene chingón y si no ya veremos cuando termine en qué calificación quedó me parece excelente me parece una excelente opinión amigo de pues es momento de dejarlo por aquí para que cada quien retome sus actividades nocturnas ahí ya saben que pues va a ser stream tú también ahorita supongo ¿no? fíjate que no sé no sé lo estoy pensando es que hablando de chamba güey me metieron una retroverguiza esta semana y nada más streameé el lunes este entonces yo creo que mejor mañana retomemos con más calmita pero estuvo llegando mucha raza estos días que estaba haciendo stream muchísimas gracias a todos por los follows por el apoyo por los comentarios no se les olvide ya de una vez aprovechando el anuncio en todos lados arroba denisobd en twitter instagram tiktok y precisamente en twitch pues para que vayan se pasen a cotorrear y demás y pues no se les olvide suscribirse darnos follow compartir si les gusta el cotorreo que traemos compártelo con sus compas déjenos en los comentarios que les parecen de que cosas quieren que hablemos este de las cosas que ya hablamos y porque somos unos idiotas este todo todo vayan y coméntenos compartan y y suscríbanse suscríbanse está muy chido lo que lo que estamos haciendo me siento muy a gusto me siento muy chingón este espacio de libertad donde puedo decirlo que se me hincha un huevo entonces este pues queremos seguir más rato y y pues gracias por el apoyo muchas gracias también cuéntenos por favor si compraron su paquete de fotografía con Eiichiro Oda este ¿cuánto le salió? ajá que si incluía un un funko de Luffy o de su personaje favorito de One Piece este importante importante eh bueno a mí pues Charles Million 39 eh Charles Million sin el 39 en en Twitter y en Instagram eh pues eso eh estamos aquí en Twitch pero mañanita temprano vamos ya a estar en YouTube para que si lo quieren volver a repetir eh si se perdieron la mitad si le salieron nueve comerciales de pronto este en el que no hacían todo eso ya no ya no me pueden decir eso porque ya lo cambié eh también estamos en Spotify ahí en Spotify es seguir ¿no? pueden seguir el podcast en Spotify pueden suscribirse en YouTube pueden seguirnos o suscribirse aquí en Twitch y pues vamos a tenerles sorpresitas ahí ya ven que mencionamos igual lo de Osmin o sea vamos a intentar traer también como invitados de pronto que que amplíen ¿no? como las perspectivas de la conversación y que no nada más se queden con que nosotros pues claramente somos ignorantes en varios temas ¿por qué no nos dedicamos a eso? ¿no? entonces este se va a poner bueno ahora sí que se vienen cosas grandes y pues ya nos vemos el lunes que viene y ahorita en unos 10 15 minutos eh si le quieren caer un rato a platicar en el Fortnite pues ya saben ¿no? que que acá andamos intentamos hacer stream casi todos los días a veces no se puede porque uno pues tiene como pues otras responsabilidades y pues sí esperamos que tengan una bonita semana a Sparky Andy que se anduvo aquí pasando por el chat eh te mandamos un abrazo que estás aquí todas las semanas muchas gracias qué bueno que te está gustando ahí mándanos escríbenos si quieres que platiquemos de algo en especial si hay algún tema de madre o lo que quieras también también todo se vale este y pues ya nos vemos el lunes nos vemos en 20 minutos nos vemos mañana nos leemos nos escribimos toda la semana en todos lados fíjense muchito nos vemos chavito bye bye lo pensaré dice Sparky Andy lamentada de madre a cuál de los dos a cuál de los dos adiosito chavito